este es el vídeo número 500 del canal por supuesto esto no es una cuestión de un solo camino una sola dirección donde yo pongo vídeos en el canal y el resto de la gente que haga lo que quiera si hay 500 vídeos en el canal es porque hay suscriptores que los observan que los ven entonces esto es ida y vuelta por así decir por un lado yo pongo los vídeos pero agradezco a la gente que los observa que los mira que comentan y me dicen esto está bien esto no está bien esto me gustó esto no me gustó tengo esta duda etcétera esta es la razón por la cual este canal continúa gracias a dios creciendo continúan incrementándose la cantidad de vídeos y la cantidad de suscriptores ahora vemos en pantalla un pequeño gráfico que nos muestra por lo menos un dato interesante esta cantidad de vídeos como fueron aumentando con el tiempo el canal empezó ahí por el 2014 y fueron aumentando vídeos un vídeo para 100 100 300 400 y ahora tenemos 500 vídeos lo interesante que podemos ver del gráfico es que el intervalo entre 100 vídeos y 200 vídeos 200 y 300 y así sucesivamente el intervalo va decreciendo van aumentando la cantidad de vídeos y la idea del 500 hay varios asuntos pero una de las ideas del 500 es nuestros sabios dicen que entre la tierra y el cielo hay 500 años entre un cielo y otro cielo 500 años incluso una vez le preguntaron al alter rebe si es el fundador del movimiento jabal si él es un tzadik un justo y él contestó que es un beinoni un hombre intermedio la persona dijo pero de qué me estás hablando eso es un justo el alter rebe contestó hay 500 niveles de peinoni quiere decir esto para nosotros el número 500 representa el intervalo cualitativo que hay entre un nivel y otro tenemos un intervalo cuantitativo la cantidad de cosas un vídeo dos vídeos tres vídeos diez vídeos cien vídeos etcétera pero el intervalo 500 el número 500 representa un salto al próximo nivel por eso el alter rebe decía hay 500 niveles de peinoni de hombres intermedios pero por encima del quinto no hay 501 es otro nivel es un tzadik por encima de 500 entre la tierra y el cielo dice nuestros ángeles en el talmud hay 500 años sea lo que fuera que quiere decir el punto es con la medida pero una vez que uno pasó esos 500 años esa medida ya empieza a ser cielo ya no es más tierra entonces así como el número 500 representa un salto cualitativo de calidad a otro nivel totalmente diferente del anterior que así sea para los vídeos de este canal que continúen creciendo en número pero principalmente que tengamos un salto cualitativo en la calidad de los vídeos tanto físicamente hablando el audio y la luz etcétera y en el contenido que es lo más importante que hay que también ayer nos ayude para que haya un salto cualitativo